¡Mis ponos! Bienvenidos al capítulo número 7 Pokémon Platino Random Lock Hoy, después de mucho tiempo, tenemos al señor Rodrigo ¡Rodriguez! ¡Vamos! ¡Se aplaude! Por cierto, me ha estado echando un ojito a los Pokémon A todo lo que tengo en el PC Y me ha dicho que es buena idea cambiar a nuestro queridísimo Leo El Chapet que capturamos, que yo le tenía muchísimo amor, muchísimo aprecio Por Santus, le hemos subido a nivel 18 Y es verdad que es que Santus está mamadísimo, chicos Tiene la habilidad de energía pura que potencia los ataques físicos Y tengo Excavar y Puño Meteoro Es verdad que es bastante god Así que, mis panas, ayer, no, antes de ayer, dejamos miel en el árbol Estamos, teóricamente, en la ciudad y en la ciudad no se puede capturar Así que, aquí se puede capturar Pokémon de ruta Chicos, primer Pokémon de ruta ¿Qué hago en esta serie con el señor Rodrigo Rodríguez? ¿Qué dices que va a salir? ¿Qué dices que va a salir, brother? Un mojón Un mojón Yo digo que va a salir una tercera evolución Yo digo un pez Un pez Pero si yo puse miel No me lo puedo creer Yo puse miel, te lo juro, eh Ah, que tiene que pasar 24 horas Pues es que no ha pasado 24 horas Fuck No, tío Yo quería empezar el capítulo con Pokémon de ruta Vale, igualmente puede que haya Pokémon de ruta, eh Es la fake Puede que haya Pokémon de ruta Eh, tenemos peleas, Rodríguez Tenemos peleas y aquí es donde me vas a deletear Porque contra mucho equipo plasma Porque yo con la tabla de tipos todavía me llevo un poco mal, eh Ya, ya, ya Todavía me llevo un poco mal Igualmente vamos con... Con Joaquín de primeras, eh Nos toca valle eólico Ojo, objeto Objeto, 3, 2, 1 Lo he hecho en contrao ¡Garra afilada! Potencia los ataques de tipo acero Se lo doy a Butterfly que tiene puño... Puño meteoro que es tipo acero Y encima se va a volver más mamado ¡Uh! Empezamos bien ¡Empieza! Creo, eh No me acuerdo No me acuerdo, eh ¿Qué hace Garra afilada? Aumenta la probabilidad de que un Pokémon haga crítico ¡Uh! Es buena, eh Es buena ¿Quién se lo podemos dar? Solamos a Santo igualmente No hay alguien que tenga... Eh, ataques de doble crítico Creo que es Joaquín Con... Con la... Con la veneno Con la veneno ¿No era doble crítico, chicos? Esa es la que empezaba la polla Vamos a ver que la juega aquí mismamente Porque es el primero Y es con el que quiero luchar Pero mierda Yo pensé que eran los ataques de tipo acero Vale, no pasa nada A lo mejor se lo eché a este árbol ¿Hay un aroma de este árbol? ¿Quieres cubrirlo de mi acero? Que no, tío ¿Por qué empiezas con Joaquín, tío? Porque quiero probarlo Ya, pero... ¿Me hace ilusión? Tienes que empezar a probar... Ah, empezar, yo qué sé Con Chris Es mucho defensivo Le mete púas ¿Sabes? Tienes que empezar a jugar ya Con cabeza, tío Tienes razón Pero quiero probar a Joaquín Ayer lo capturamos Y fue el momento más feliz de mi vida El momento más feliz de mi vida Un futuro Feraligar, chaval Pa, 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 pa Por cierto, Feraligar al 36 ¿Puede ser o algo así? María tiene hoja afilada Y la hoja afilada tiene doble crítico también Eso no lo recordaba yo, eh A un nidorena Nidorena Por favor, Joaquín A ver Joaquín tiene falso tortazo Cola veneno Disparo de lodo Y paralizador Cola veneno no lo voy a hacer Porque es tipo veneno Disparo de lodo Disparo de lodo Y yo creo que Easy peasy se va para su casa, ¿no? Uh, pero casi Le bajamos la velocidad Placaje Ah, golpe crítico Ah, al menos no tiene La habilidad original de este Pokémon Que si me toca Me envenena Bueno, no sé si lo tienen todos, eh Pero bueno Vale, primera pelea Fácil Nazi Bro, el otro día con el Getrean ¿Por qué dijiste que lo jugué mal? ¿Por qué lo jugué mal? Considera que lo jugaste mal Justifica tu respuesta Yo creo que lo jugué muy bien He de decir que no me han jugado eso también Lo vi hace ya una semana Ah, bueno Pero Oye Considero que lo podrías haber hecho mejor ¿Aquí salen Pokémon salvajes? ¿Aquí dentro? No Hay algunos sitios del Team Rocket Que sí que salen salvajes, eh Joder, otra pelea, en serio Es verdad Hoy va a ser día de peleas, eh, chicos Hoy va a ser día de peleas Eh, que me he perdido Porque tiene un Croknout Brother Ja Ja Es lo que tiene cuando te saltas capítulos Vale, muchas peleas Y además ¿Eh? Que no la ha subido todavía ¿A qué? No, claro Mientras lo estáis viendo No lo he subido Pero lo grabé en directo Que es lo que tiene que estar Claro Vale, tenemos que luchar Creo que contra dos Y ahí está el jefe Efectivamente Son dos peleas Y el jefe EZ Así que Muy EZ No hace falta, brother Muy EZ Muy EZ Vamos a hacer los dos Los dos Parguelas estos Pero un Corsola Me ibas a decir Quien luchara por un Corsola Pasó lo mismo Cuando se mataron a Mira Una nueva suscripción ¿Qué susto me ha dado? ¿Qué susto me ha dado? ¿Una nueva suscripción? Pues abrimos Lo abrimos Lo abrimos Lo abrimos Lo abrimos Lo abrimos Chicos Abrimos sobrecito Vamos con Este sobrecito De la nueva generación Nueva generación Que se llama Mascarada crepuscular Brother Brother Por favor Eh, como salga algo tocho Pero Chris Se va a llevar el siguiente No, Chris ya tiene un nombre De un Pokémon Así que Pero bueno Se ha suscrito Así que mis panas Eh, no sé si ahora Se hace de forma diferente Creo que es solo una En las nuevas Si está en la energía Lo he hecho bien Si no lo he hecho mal Vale, de locos De locos Ah, queréis el código Bueno, mi pana Vale, perdón Joder, vale Vale, vale, vale Eh, 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 eh Bueno, ahí lo tenéis, chicos Ahí lo tenéis Uno por aquí Un crackdown Madre mía Se ve como el culo Un Fletcher Se ve como el culo Un cadabra Torcoal Kit captura bichos Ahí va Hostia, un agron Bien bonito Clefable Hostia, hay muchísimas cartas Shurken Ojo, porque vamos ya Con uno que puede ser tocho Puede ser tocho Segunda reverse Ninetals Y algo me dice Que el primer El primer El primer sobre Una patata No sé Es el legendario Una patata Ya, pero Holográfica Creo que en esta nueva generación Todas las cartas Que no son hits Son holográficas Así que bueno El primer sobre Una patata No pasa nada Continuamos Continuamos Siguiente para Para Rosco ¿Cómo es? ¿Cómo dicen pasapalabra? Para Te iba a decir para bingo Para bingo Para Rosco ¿Cómo? Hostia, con la veneno La he quitado muy poco Eh, pues sacamos a mi pana Santos Que tiene rayo Y pa, 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 pa Se lo deletea Hola Raptor ¿Qué te ha hecho? Eh ¿No lo sabes? No lo sé Golpe aéreo Es muy eficaz ¿Y si te hubiese hecho Algo de hielo, bro? Golpe aéreo Deletea, papá Se lo deletea Se lo come Eres muy poco precavido Se lo come ¿Viste el otro día Que Leo se me quedó a dos PS? Me asusté Me asusté La verdad es que me asusté Vale, ahora sí que vamos a ir a curar Ahora sí que vamos a ir a curar Pero también es roca ¿Córsola también es roca? Hostia O sea, me has pillado, eh ¿Córsola es agua roca? Yo creo que Córsola es agua pura Creo que te acabas de tirar un triple Como un piano Mi queridísimo Joaquí Creo que te acabas de meter Una zarzuela por el culo Cris va a grabar dos ¿Quién va a grabar dos? ¿Dos Pokémon se va a llevar Cris? No, no, no Solo podemos uno Ya sabéis que si salen Pokémon legendarios O sea, legendarios de la serie Me refiero Le ponemos los nombres que salió por primera vez Que por cierto Lo pregunté el otro día en directo Y no me contestasteis Bro Tú que le sigas más que yo ¿Folagor qué hace? Si le sale un Altaria Le llama Crista siempre O va cambiando Porque yo Me salió el Tangrelut Y le puse directamente Mari Porque me salió en las series anteriores Hostia, pues lo desconozco, eh Claro, entonces quiero saber ¿Qué hace Fola? Porque Pero cabrón Te debe dar igual lo que hace Fola ¿Qué hace Miguel Non? No, brother Hay que tenerle un respeto Es el máximo creador de contenido de Pokémon Si te sale un Yara 2 No le puedes llamar Pepe Le tienes que llamar Usher Usher Ya, eso sí Eso sí, eso sí Es verdad Vale, siguiente pelea Te sale un Gengar y le vas a llamar No, pero sale un Gengar Y le llamo Ricky 100% Ah, es ya la pelea Tocha Es ya la pelea Tocha Vale, 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 vale Vale, vale, vale All right All right Lo tenemos Ay, espere Escúchame, te ha sacado un Nidoran Sí, la verdad es que ha sido muy easy Y un Corsolad La verdad es que ha sido muy, pero que muy EZ Te va a sacar un Pidgey Y un Nidoran Espero que no, eh Espero que no, espero que no Porque me quiero ir ya a la siguiente ruta ¿Vas con Vigoros de primeras? Voy con Vigoros Sí, sí, porque me parece más fuerte Pero Vigoros está mamadísimo, eh Vigoros está mamadísimo Al Probopass de primeras, tío Al Probopass, sí, eso es verdad Tendría que haberlo hecho Tienes razón, tienes razón Dos Pokémon ¿Qué me saca? Shiftry Vale Planta Siniestro Cuidado Creo que no tengo nada de tipo lucha Ni de tipo fuego con mi pana, eh Tengo todo planta A ver, tengo velocidad extrema Pero es que está el 17, eh Bueno, pero eso está a favor Es un por 4 al bicho Eso es verdad Leo tenía tijera X, tío Leo tenía tijero X ¿Tengo algo de tipo bicho? Mételo en velocidad extrema Sí, le voy a meter velocidad extrema Pero quiero ver Si tengo alguien con tipo bicho Yo creo que no A ver, tengo carámbano con Chris Que no es mala Sí, pero no Hielo sería buena, eh Voy a sacar un roco en planta, bro Ya, 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 ya Y ya está Sí, pero el giro fuego es una mierda Además especial, 35 Le dejan cerrado Le va a ir quitando poco a poco Sí, yo creo que la velocidad extrema Le va a quitar un tercio De 3 velocidad extrema me lo bajo Me lo bajo, eh Me lo bajo, me lo deleteo ¿De 3? Perfecto, justo de 3 Justo de 3 Desarrollo Se sube Si se sube la defensa mal Creo que es ataque especial Ataque especial, efectivamente El ataque especial me da igual Me da completamente buen Le voy a meter otro Otro velocidad extrema Yo creo que de otro me lo bajo, sí Tormento Ah, nada Es un shifting mal Mal programado Vale, no me deja volver a utilizar eso Le puedo meter un ala de acero ¿Crees que de un ala de acero me lo bajo? Yo creo que un ala de acero No te lo bajo A ver, pero puedes intentarlo Yo creo que sí, eh Velocidad extrema cuánto tiene Y ala de acero a planta Y setenta Pero la planta no hace nada, ¿no? No, no hace nada Es neutro A ver, antes de cambiarlo Sí, sí, sí Yo creo que sí me lo bajo, eh ¡Ah! ¡Ah! Va a curar el perro Ah, bueno, vale Si no me deja utilizar el mismo velocidad extrema y ya está Vale Easy Easy Bueno, da igual Da igual lo que es No pasa nada Raidon Eh, Capibote No, Capibuceo Y me lo deleteo Que por cierto, buceo ¿Te acuerdas? ¿Quién lo tenía? ¿Te acuerdas de ese? La última evolución de fantasma ¿Omastar? No, Omastar, no, bro El que era ¿Cómo se llamaba, chicos? En la liga Pokémon que hicimos buceo Esa jugada magistral ¿Eso era Omastar? Que no, que no era Omastar Era Dusknoir Era un Dusknoir ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba el Dusknoir, chicos? Joaquín lo sabe seguro, eh Franco tenía me agotar Ya, pero Franco ya estaba tocado Pero es verdad, es verdad, eh Pero ya que te hizo vuelo Es verdad Eso, eso, eso Y me dijiste a tú Bro, hazle buceo Eso fue una jugada, eh Fue una jugada increíble De aquí buceo con agua mística Capi esta, pa' favor Se lo deletea Aunque está a nivel 20, eh Cuidado Está a nivel 20, pero Pisi, pisi, bro Yo aquí hubiese sacado a Mari Capi es el papá ¿A quién? A Mari Pero Mari creo que solo tiene ojo afilada, eh Bueno, pero... Ya, pero bueno Sí, eso es verdad, eso es verdad Es que esto es un renacuajo Ya, pero Capi tiene más velocidad Mucha más Es mi Pokémon más rápido 44 Lo que no me gusta Lo que no me gusta Es que las estadísticas cambian mucho Cuando se evolucionan, tío Eso no me gusta Porque si yo formo el Pokémon En base a sus estadísticas Cojones, luego no me lo cambies Eh... Mari no se ha estrenado Sí, yo ya he usado a Mari varias veces He disfrutado de nuestro combate Vale, ese quién era Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo juego al diamante Pero el platino Tiene algunas cosas que son diferentes Y yo no lo sabía, brother Yo no lo sabía Por ejemplo, lo del primer capítulo Que no se fueran al lago Yo dije Se me ha roto el juego No sé qué está pasando Eh... Bueno, no importa Hemos reunido mucha electricidad Con la energía que hemos obtenido Haremos bastante... Algo espectacular Que sí, cáete Vale, quiero ya Pokémon de ruta Porque la ruta de arriba Creo que ahí no hemos capturado, eh Creo que ahí no hemos capturado No le das nada de importancia a la historia Nada, bro La historia la conoce todo el mundo El equipo galaxia... Vale, mis panas Eh... Estaba el equipo este de pinga Robando la electricidad del molino Ya está, brother Ya está Es que la gente el texto le aburre, eh Pues todavía queda Pokémon de ruta Creo Sí, 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 sí Creo que sí, eh Por fin veré a mi hijita Ah, o sea que la que... El viejo que recuperé arriba No era la hija Ah, vale Entonces, ¿qué me da el padre ahora? Perdona, nena Me hacía trabajar sin parar Gracias, gracias ¡Cállate! ¿Me da la bici o qué me da? ¿Qué va la bici aquí? ¿Cómo te va a dar la bici? ¿Y qué me da? Ah, no me da nada O sea, le salvo la vida y no me da nada Desagradecido de mierda Un abrazo Ah, bueno, vale Me sirve ¿Es así? Me sirve, sí Joder Ah, y este... Este es el del Pokerreloj Vale, ¿me vas a meter el Zauri? Ah, sí, es cierto Eres tú, sí He oído que el equipo galaxia ha hecho Acto de presencia en esta central energética Por supuesto he venido corriendo Y bien, ¿dónde están los bandidos? Hmm, hmm Que lo has echado de lugar, dices Ah, perfecto Voy a investigar dentro Ah, o sea Bru, ¿cuándo me dan el Zauri? Yo quiero tener el Zauri Para no perderme ningún objeto Oye, ¿qué pasa? Que no funciona Ah, vale, que estaba él Magnífico Sí, sí, lo que habías hecho es cierto Espléndido Pensé que a tu edad Maríamos quisiera contar Sí, la verdad es que Se me da un poco mal No va, no va al juego, tío No va al juego, joder Vamos a mirar por última vez El puto árbol, tío Porque quiero Quiero mi Pokémon, tío Que no va a pasar Dije ayer por la noche Buah, soy todo listo, tú Soy, soy El puto amo ¿Pero te acabas de poner la miel ahora? No, porque puedes poner miel ilimitada ¿Sí? No, si pones una miel Tienes que esperar 24 horas No, no, no Puedes poner todo el rato Vale, esta es la 205 ¿Y esta es? ¿La misma? Es la misma Que ya he capturado, chicos ¿A dónde vas? Sí, la verdad es que no ha sido Muy buena jugada, eh Ese objeto va a ser algo tocho, eh Este objeto va a ser algo tochísimo, eh Cuidado con el montañero, eh ¡Ah! ¡Tenemos! ¡Piedra solar! No tienes a nadie ¡Mierda, tío! Me ha tocado piedra Piedra, no Piedra luna, no Me ha tocado piedra noche Era piedra solar Piedra solar es sanflora, ¿no? Para Surken Y piedra solar no era Para Poliwag Porque necesito roca del rey Para evolucionar a Poliwag Es roca del rey para Capi Pero ¿Cuál es la otra? Piedra solar vale también La agua, melón ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No es piedra agua? No, para el otro Capi Porque Poliwag Tiene dos evoluciones ¿Sabes? Entonces depende ¿Y está para cuáles, chicos? Yo creo que ya está, eh Joder, qué rabia, tío Qué rabia No, si sube por nivel Evoluciona a Poliwag, ¿no? No lo sé Es que no me acuerdo Podría decirte cualquier cosa Voy a buscarlo en internet Pero es que no me acuerdo O sea, podría invertármelo Que es lo que a mí me gusta hacer Pero es que no lo sé Madre mía Soy esquivador profesional De 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 montañeros, eh Uh, delibding Piedra agua y roca del rey Vale Pues mal, chicos Mal Entonces la piedra solar ¿Para qué verga la quiero? Es que no la quiero para nada Objeto, objeto Tenemos otra piedra Hierro mental Pues muy bien Pero pone que Polito Es intercambiándolo Con un entrenador No, pero en este tipo de juegos no Me cago en la puta Soy idiota, tío Soy idiota Me venía recto Lo he visto Lo he visto Y no me ha salido a esquivarlo, tío Soy estúpido Bueno, tienes solo uno ¿Qué tienes? Un Yardos Te imaginas Un Kingdra Dragón agua Cuidado, eh No, le voy a meter un paralizador Sí, sí, sí Un paralizador Dragón agua, eh Al 17 Poca broma, chicos Ala de acero Vale, eso me quita bullshit Me quita bullshit Esa casa te cura Vale Vale, vale, vale Paralizador Vale, y cambiamos Yo te diría cambiar A Mario Es que Franco tiene mega botar Pero bueno, está tocado Sí, hoja afilada Es que hoja afilada no quita tanto Es 50 de potencia, eh Y además es tipo dragón también Igual es buena Cris ¿Qué tiene? No, es roca Ya, pero tiene más defensa Y tiene carámbano Ya, porque es roca Te hace un hidrocomba ahora Y me revienta, eh Es que, ¿en qué momento Se te plantea por la cabeza Meter un roca? No lo sé, tío No lo sé, tío No lo sé, tío No pasa nada Oh, sí, tío ¿Cuánto le quita? El me deletea, eh Cuidado Ah, vale, perfecto Crítico, paralizaje No se puede mover Mari Mari, eres god Mari Yeah, Mari Hermano Eres la pinga Ojo, filada Suena ser crítico Pues no sabía, eh Esa data Esa data No me la sabía, eh Ojo Ojo, la esquivo, eh Confiar en que la esquivo Y aquí me curo, vale Bien, 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 bien Quiero Pokémon de ruta, chicos Los repelentes son útiles, ¿no crees? Cuando usas uno, los Pokémon desaparecerán Sí, la verdad es que tengo muchos Pokémon O sea, repelentes también Descanso y me curo Bien, 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 bien Pues si hay mucha Mucha planta me tiraré un repel, eh Pero quiero Pokémon de ruta, ya, chicos Lo último que Creo que ¿Cuál fue el último Pokémon de ruta que Que hice contigo, Rodri? Ojo Este cartel es cambio de ruta, eh Este cartel es por aquí vas a la ciudad y por aquí vas al bosque ¿Por la izquierda no hay nada? No lo sé ¿Por abajo a la izquierda, bro? ¿Te lo has saltado? No, no se puede ir porque están las montañas esas No sé si este quiere luchar Por la derecha, ciudad, ya Y bosque es Pokémon de ruta Bosque Ay, no, pero aquí estaba la pesada esta Sí, que tenías que ir con ella y hacer el combate Ya, pero el combate doble no puedo capturar el Pokémon Vale, pues no, lo dejamos para después Quiero Pokémon de ruta lo primero Voy a la ciudad A la vez que te lo pasas Ya Ya, 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 ya Vale No, pero aquí hace falta corte, ¿no? Bosque Betus Sí, hace falta corte Oh, fuck Es que esta parte del juego es muy aburrida Combate es doble Pero es que en combate es doble no puedo capturar, chicos Es aburrido Hasta que te salga un Mewtwo y un... Ya, pero es que en combate doble no puedo capturar, tío Eso no me gusta Pero me tiro un repelente y ya está Así no vemos qué puede salir Así no vemos qué es lo que puede salir Lo tiro y fuera Repel Sí, 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 sí Vale, tenemos que ir hasta el final rapidísimamente, ¿eh? Aunque aquí también pueden haber objetos, ¿eh? Eso es interesante Vale, tenemos ahí una pelea doble obligatoria Por aquí tenemos un objeto Lo sabes tú, lo sabe todo el mundo Roca está cubierto por musgo Vale, no No puedo tampoco hacer golpe roca Este de aquí va a querer luchar 100% Y por aquí tenemos un objeto Madre mía, qué bosque más pequeño, ¿no? Vidasfera No sé qué pergas es eso, ¿eh? No sé qué es eso, chicos No sé qué es eso Potencia los movimientos Pero consume PP con cada ataque No, 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 no No me la quiero jugar No vaya a ser que le haga un ataque Le deje a un PS Y la Vidasfera me chupe el Pokémon Vale Lo contrario El repelente ha dejado el efecto Pero bueno, no pasa nada ¿Y qué Pokémon ponemos de primeras? ¿Sabes qué pasa? Que si pongo a Cristi o Pudas Tóxicas Pero solo tienen un Pokémon cada uno Ahí estoy tirando un turno Pues pon a Mari Venga, va O a Santos y le pruebas Bueno, ya lo has probado Sí, prefiero a Mari que es más seguro Mari es mucho más safe Vale Primera pelea doble, ¿eh? Creo que primera pelea doble de todo el juego Yo te diría que sí, ¿no, chicos? ¿O no? Ahora mismo no lo sé No lo sé Como yo me he perdido un capítulo Es que vas a subir hoy y no lo he visto Así que... Yo diría que sí, ¿eh? Hostia, tienen cuatro Tendría que haber puesto a... A Chris entonces Unas púas te hubiesen venido bien, ¿eh? Vale Vamos a ver... ¡Noxión! Pero nivel 13, ¿eh? Da igual, bro Nidoking y Noxión Lilipe Ah, eh... Slaking, bro Tiene a Slaking al 23 Hostia, está mamada, ¿eh? Vale, tenemos un veneno tierra Y un agua roca Planta roca, perdón Hay que ir a full a por Nidoking, ¿eh? Sí, yo creo que es hoja afilada Nidoking lo primero, ¿eh? No, porque es veneno también, claro Eh... Fue un cambio O... El... El... No, no, hoja afilada es un por cuatro, a Lilipe Es un por cuatro ¿Qué es? Eh... Plan... Ah, no, es planta roca Pensé que era agua roca Si es agua roca... No es agua roca, es planta roca Ah... Lilipe es planta roca ¿No le hace daño? Sí, le hace más daño No, pero es que se está pa' favor, hoja afilada Ah Vamos con hoja afilada a ver cuánto le quita Vamos a ver, si no cambio ya, ¿eh? Slaking usa picadura, vale Bueno Vale, bueno Perdón, solo te pedí la hora Pero cómo va a ser No lo sé, brother Ya, pero picadura es volador Ya, es verdad, ¿por qué? Es neutro, en verdad No, picadura es picho, creo Hostia, pico taladro Menos mal que no me lo ha hecho a mí, tú Me deletea No, pico taladro es... Pico taladro es volador Pico taladro es volador Me hubiera deleteado, tú Vale, suelo A ver, ¿qué ataques tienes? Para suelo no tengo nada Bueno, no, es que golpe roca es lucha Es que en este juego golpe roca es lucha Cuando golpe roca de toda la vida ha sido roca Yo creo que no, siempre ha sido lucha ¿Sí? Creo que encanto es roca, eh Vale, eh... Sí, no, es que toca cambio Tiene pico taladro Lo tenemos que tener en cuenta, eh Pero si sabes a alguien que tenga hielo Te los... Chris tiene hielo Chris tiene hielo Ya está Chris tiene carámbano Vale, vale Es más, creo que lo de... Lo del doble de crítico se lo voy a poner a Chris Porque carámbano es un ataque por turnos Por lo tanto, hay más probabilidad de que un golpe sea crítico Creo que se lo voy a poner Pero es que Slaking... Oye, Slaking, me estás haciendo literalmente carrito Es que le tiene al 23 Me está haciendo carrito, eh Vale, pico taladro No me lo hace a mí Vamos con carámbano a Nidoking Que yo creo... Pero carámbano da a los dos, eh No, no Ah Carámbano yo creo que se lo deletea, eh Rodafuego, vale Solo fuera, eh Carámbano no... Canto helado Creo que canto helado sí da a los dos Pico taladro, vale No me está atacando a mí, no sé por qué Ah, vale, sí La verdad es que le quita mucho, ¿no, brother? Le quita un huevo, joder Bueno, yo creo que de otro ya me lo bajo Raidon Aquí me vendría bien un surf Un surf y se van los dos fuera, eh Pero surf todavía no tenemos No voy a cambiar Es que cambiar me da miedito, eh Me da bastante... Oye, picadura, ¿qué es? Picadura, ¿y por qué quita tanto? Vale, es que es verdad que se ha cao muchos niveles Y Slaking está roto Pero, joder, ¿tanto? Slaking, te lo he dicho Que tiene las mejores estadísticas ¿Tanto? ¿Tanto? Bueno, pelea No, no, le salió el Slaking, bro Y no lo celebro, dije ¡Marie intenta prender puya nociva! ¡Oh! ¡Oh! ¡A tomar por culo buena baza! No, alivio No, que quito Creo que alivio fuera, eh Bro, puya nociva es de los ataques más fuertes de veneno, eh ¿Alivio qué hace? Eh, me cura, eh... Eh... Parálisis y todo eso Descansa para curar parálisis Es que no es tan bueno porque descanso ¿Sabes? Pero descansa de ese turno Claro Se duerme No, se duerme Claro Entonces no Creo que vamos a quitar alivio, chicos Es verdad que ala de acero No, pero viene bien Es que puya nociva es muy bueno, tío Puede envenenar al rival Pero en qué momento vas a querer dormir a tu Pokémon, tío Ya Es que alivio es tontería, eh Alivio es tontería Sí, creo que lo mejor es quitarlo No creo que nunca llegue a utilizarlo, eh Además, en este juego, como hay vallas literalmente por la calle Las voy a ir cogiendo y eso me va a cubrir siempre de estados de salud Oye, quiero Pokémon de ruta Tris al 19, yo también ¡Cristajo aéreo! ¡Cristajo aéreo! Sí, 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 sí Creo que te va a jugar y son dos turnos Ataca con una ojo de nada También puede hacer retroceder al rival Es que le voy a poner de una Eh, estímulo fuera, eh Estímulo es Pero no siempre golpea Es como estímulo ¿Golpea o no golpea? Sí, porque cuando lo capturé me lo hizo Y no sé por qué no golpeó Porque lo fallaría Puede ser A ver, si te sientes mejor con un volador Sí, 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 sí Ya te va por culo, bro Tajo aéreo Es que escúchame Lo clave es que cada Pokémon tenga un ataque de su estapa a favor Y los demás aleatorios Ya, pero el tajo aéreo ¿En qué momento lo vas a usar? Contra un planta, no Porque es roca No lo sé, bro Pero ahí está Ojo que tenemos Lo he encontrado ¡Súper poción! ¡Segunda super poción! Todavía no lo he gastado, eh Segunda super poción de la serie Oye, lo clave es que me cura los Pokémon No lo sabía Me va curando Otra pelea doble ¡No! Tendría que haber puesto a Chris el primero Tío, no me lo has recordado Joder, no me lo has recordado, tío Se me ha olvidado, tío Joder Vale, espero que solo tengan un Pokémon cada uno, eh Espero que solo tengan un Pokémon Alivio relativamente bueno Ya, Joaquín Pero tengo que... Vale, bien, solo uno Tengo que priorizar los ataques buenos ¡Flint! Acabéis de poner Flint en el chat Y ha salido Vale, este va a ser el futuro Capi, chicos Futuro Capi Vale, Slakkin me va a hacer carrito Hoja afilada, lógicamente al PoliRat Lógicamente ¡Ah! Hoja afilada sí que da a los dos ¡Ah! No lo sabía, Colpulencia Pero ataca, Caprión Ataca Hoja afilada sí da a los dos Le quitan muy poco de... ¿Cómo le ha quitado lo mismo un tipo de fuego que un tipo de agua? ¿Cómo le ha quitado lo mismo? Cuidado, zumbidos tipo planta, eh Debería de cambiar Es la tercera evolución y el otro es una... No, esta... Ah, sí, es la tercera, es verdad Eh... Me ha hecho zumbido, eh Pero hámitele otra Tipo... Bueno, en verdad cambia ¿Quién te ha hecho zumbido? Claro, me lo ha hecho a mí ¿Quién? No, no me he enterado Es que va muy rápido No me he enterado Bro, tienes que jugar más tranquilo Yo sacaría a Capri Si te ha hecho... Si te ha hecho el zumbido El Tienda Quill no pasa nada Pero si te lo ha hecho PoliRab Te ha hecho zumbido Y luego el Tienda Quill te hace unas cuas Te lo mata Por eso Capri Claro Pero Capri que tiene... Capri tiene buceo para Flint Buceo para Flint Mira, rueda a fuego Pimpa ¿Cómo le va a quitar? ¿Cómo le va a matar rueda a fuego, tío? Si es tipo fuego Slaking tiene algo mal Slaking tiene algo mal, tú Slaking está... Está mal programado, eh Ataqueala ¿Pero cómo me ha quitado tanto un ataque a la, tío? ¿Cómo me ha quitado tanto un ataque a la, tío? Pues nada, Chris Chris es el tanque Al menos me va curando los Pokémon, eh Al menos me va curando los Pokémon Tío, quiero... Quiero llegar ya a un Pokémon de ruta Es que vamos por el minuto 24 Ya el capítulo tiene No tenemos Pokémon de ruta todavía ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto, tío? ¿Cómo puede ser esto? No, espérate Si es que no llego ni a atacarle Pero luego te ataque a la... Ah, pues le quita bastante Claro, he sido crítico Vale GG Fuera, 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 fuera Espero que sean ya los últimos, eh Espero que sean ya los últimos No quiero luchar más Y voy a abrir todo el rato Voy a abrir todo el rato con Chris, chicos Chris es el papá Es que el minuto 24, tío Es que, ¿qué está pasando? Me voy a tirar otro repelente ¿Sabes por qué me voy a tirar otro repelente? Porque tengo la sensación De que me va a salir un Shiny Y no voy a poder capturarlo Les dejo con la miel en los labios No, no, tío Eso es de mala gente Nunca mejor dicho, eh Pol curación No, nunca mejor dicho, es cierto Tengo que volver ahí, eh, chicos La puta miel Recordádmelo No quiero luchar, tío No quiero luchar más Quiero llegar ya Por arriba no hay nada Ahí hay una pelea arriba, eh Ahí arriba tenemos una pelea Pero por aquí por la derecha Tiene pinta de ver objeto 100% El repelente ha dejado de hacer efecto Echamos otro rapidísimamente, chicos Echamos otro Es que tenía pinta de ser pequeño Pero es más grande que mi abuela Ah, sí, esta es la salida Ah, pues todo bien, ¿no? Todo bien, de locos ¡Piedra ojo! ¡Piedra ojo! ¿Para qué? Para nadie Ya está tan grosso evolucionado Pero está bien tener un piedra ojo Está bien, muy bien No, no, no Había un Pokémon que... ¿Quién era, chicos? No, es verdad No había, no había Hay que pensar una piedra a los cerebros Por cierto En cuanto tengamos corte En esta mansión de aquí arriba Podemos capturar, eh Recordádmelo Bien Madre mía, qué pesada, tío Qué pesada, de verdad Tiene un Slakina nivel 23 Es que deleatea a todos Y me ha pedido ayuda Que, por cierto Esta es la líder del gimnasio, eh, chicos ¡Campana alivio! Eso es como restos Eso es súper clave, eh Campana alivio Se lo vamos a dar ahora, eh Como que no tengas Slakina, eh Como tengas Slakina Tengo la he metido a Bocajarro Se la tendré que enseñar a alguien Mis panas Lo siento mucho Pero vamos a dejar el capítulo por aquí Porque se ha hecho muy largo Mañana En cuanto empiece el capítulo Os prometo que empezamos con Pokémon de Ruta Nos vemos mañana Y ahora casa a descansar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!